Y si ustedes, la casa del preso les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa. Bueno, primero agradecer a todos los presentes, a la prensa, a todos los amigos que han asistido. Agradecerle también a José Luis y al Presidio Político Histórico por permitirnos hacer esta conferencia de prensa en este lugar cargado de tanto simbolismo y tanto peso para nuestra nación. Convocamos a la rueda de prensa para hacer público un documento que lanzamos desde la oposición interna hace unas semanas. Y un grupo de amigos acá en el exilio nos sugirió y nos pareció realmente una tremenda idea que dado el momento que vivimos y todo el escenario regional, el documento fuera ratificado también por el exilio y saliéramos juntos como el bloque que debe ser la oposición interna con el exilio. Y sobre todo el grupo que tenemos una línea muy clara en la que estamos defendiendo y luchando por el fin del régimen y no por supuestas reformas o transformaciones, sino que luchamos como paso inicial por el fin del régimen. Yo voy a leer rápido el texto, el documento. Le menciono que, como verán, lo hemos distribuido impreso, está firmado por un amplio grupo de la oposición interna que tiene, como les decía, esta línea, y por también un amplio grupo de personalidades, de grupos del exilio, que también profesan este mismo posicionamiento político. El documento tiene como título Desobediencia y Rebeldía. Dice, en unos meses, la dictadura más larga del hemisferio cumplirá 60 años en el poder. Durante este nefasto periodo, el daño ocasionado al pueblo cubano y a la región es inmenso. América Latina vive un momento histórico. Nuevas fuerzas políticas desplazan a grupos que intentan implantar sistemas dictatoriales. El castrismo, que ha sido fuente de desestabilización, aunque se encuentre en su punto más vulnerable, busca afianzar su sucesión dinástica a través de alianzas y acciones con los enemigos de las democracias. Los cubanos que hemos asumido liberar nuestra nación, necesitamos conformar estrategias y aunar esfuerzos con el mundo democrático. En este contexto, planteamos un grupo de puntos esenciales que fijan nuestra posición política. Respaldarlos reportaría gran empuje a la causa de la libertad del pueblo cubano. Los puntos son los siguientes. Desconocemos a la tiranía, la recién concluida farsa electoral y la transferencia de poder a la nueva generación de la familia Castro. Apoyamos la aplicación de sanciones políticas, económicas y judiciales contra el régimen, la élite en el poder y sus beneficiarios vinculados a ellos. La violación de los derechos humanos no puede permanecer impunes. Urge la liberación de los presos políticos y el cese de la represión y arrestos arbitrarios. Marcamos la caída de la dictadura como el primer paso hacia una transición democrática real. Respetamos otras visiones, pero reafirmamos que solo la desobediencia unida a la rebeldía del pueblo cubano en las calles derribará la dictadura. Y el último punto es que es fundamental el apoyo y reconocimiento de las naciones democráticas a la oposición. Y siempre reitero que cuando menciono oposición, es oposición interna y acá en el exilio, para nosotros hay solo un pueblo cubano. Como actor político, especialmente aquella que es constantemente reprimida y se encuentra en gran indefensión y vulnerabilidad en la isla. Una Cuba democrática será un aliado natural de todos los países que buscan un mundo estable, donde el respeto de los derechos y las libertades fundamentales sea una premisa. Y bueno, acá están en la mesa también los hermanos Ángel Defana, de Plantados, Nancy Pérez Crespo, una periodista de larga data. Y bueno, quisiera que ellos también se refieran a su visión que tienen sobre el momento que estamos viviendo. Y por supuesto, José Luis. Bueno, yo pienso que después de leer este documento, no hay mucho más que agregar. Está claro que el paso a seguir es ese, tanto de los que están dentro de Cuba luchando, como los que estamos y hemos estado durante tantos años luchando en el exilio. Bueno, creo que la única opción que yo veo, por lo menos, es que se vayan, se vayan los castos. Es la única manera que Cuba va a poder tener paz y libertad. Y no solo Cuba, sino este continente. Yo espero simplemente que lo que el presidente Trump prometió el pasado 6 de junio del año pasado y que ahora lo va a ratificar, contribuya a que ese paso se dé. Porque es importante el apoyo, no solo de América Latina y de Europa, sino de Estados Unidos, que hemos vivido, pienso yo, en los últimos años, dándole al régimen cubano, de parte del gobierno de Estados Unidos, todo lo que han pedido. Creo que es el momento de exigir algo a cambio. Yo que estoy tan identificado con mi hermana Nancy durante tantos años, cuando ella dice, la salida de los hermanos Castro, o de los Castro, está diciendo la salida del comunismo de nuestro país, con el apellido que tenga. No importa el apellido que tenga, es la tiranía que oprime a nuestro pueblo durante más de 60 años, ya casi, es lo que tiene que salir. Y algo también importante que quiero referirme, cuando Rodiles habla de que somos un solo pueblo, los que me conocen saben que yo realmente siempre he pensado así. Somos un solo pueblo, somos una sola oposición. La que está en el interior de Cuba, que es la vanguardia, porque está allá sufriendo el régimen, asumiendo mayores peligros de los que asumimos nosotros ahora, y que en un momento lo asumimos con heroicidad y muchos de ellos perecieron en ese esfuerzo. Pero también quería señalar, o sea, este documento nosotros queremos que no sea un simple documento más. Esto es una línea de ruta para trabajar los que estamos dentro de Cuba y los que estamos fuera de Cuba, que somos un solo pueblo y que tenemos un mismo propósito, una misma estrategia de lucha, un mismo sentimiento de cómo debemos acabar con ese régimen, de que trabajemos juntos, no solamente firmando el documento, que nos pongamos de acuerdo, que empecemos a trabajar los de adentro y los de afuera conjuntamente para buscar las formas de eliminar con la piramía catéctrica. Bien, el Presidio Político Histórico Cubano apoya este documento, primero porque señala un término muy claro, desobediencia y rebeldía. Los términos medios ya no caben. El Presidio Político Histórico Cubano tiene por costumbre apoyar cuanta iniciativa se manifieste en contra de la tiranía que impera en Cuba. Nos unimos a este documento porque creemos que envuelve una serie de puntos extremadamente válidos, concisos y claros. Y si no hay lucha interna, no hay lucha externa con éxito. Tiene que haber una dualidad, una condición, que podamos respaldar la lucha interna. Y este documento pues refleja las ambiciones de todos los que queremos que sea erradicada la dictadura dentro de Cuba. Llámese como se llame. Bueno, ya vamos a iniciar el proceso de las preguntas. Sí, las preguntas, por favor. ¿En qué medida la oposición, tanto de aquí como de Cuba, que es una sola, como decían ustedes, puede fortalecerse uniéndose a la oposición de otros países que están sufriendo lo mismo que está sufriendo el pueblo? Bueno, la pregunta ahora mismo casi se contesta en forma espontánea. Por acá está José Amalio Graterol, un colega venezolano de la misma línea también nuestra, de la gente de Soy Venezuela. También está Isair, restado por acá, otro abogado también. Otro colega que ahora no tengo el nombre, pero también de la misma línea nuestra. Jairo Velázquez de Nicaragua. Excelente también. Jairo Velázquez de Nicaragua, estrella de Nicaragua. Excelente también. Entonces yo pienso que nos estamos enfrentando a un solo monstruo, por decirlo, a un solo ente que tiene una maquinaria de represión y de control social terrible. Y si no lo podemos ver de esa forma, si no lo vemos como un solo ente, no vamos a triunfar. Me parece que es fundamental que se cierren filas para cerrarle también todas las vías de que ellos reciban recursos, de que puedan, lo que no pueden hacer por un lado, entonces hacerlo por el otro, porque trabajan en conjunto. Si estos regímenes están trabajando en conjunto, pues nosotros también tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo ya. Esperemos que toda esta colaboración se siga incrementando y a la vez podamos también salir como un frente de cara a la comunidad internacional para que se tomen medidas cada vez más fuertes contra estos individuos que son hacedores de tanto desastre en nuestra tierra y en la región. La próxima pregunta, la inicial la hizo el señor Mario Vallejo, colega del Canal 23 Univisión, que por favor se identifique al periodista y al medio. Mi nombre es Jairo Velázquez, yo soy nicaragüense, y quiero agradecerles a todos los medios de comunicación por la iniciativa que están tomando en estos momentos de apoyarnos tanto a Nicaragua como a Venezuela, porque Nicaragua es el puente, como lo acaba de decir aquí el señor, de que nosotros vamos a parar ese puente, de que no reciban más beneficios tanto la isla de Cuba, como también Venezuela, porque Nicaragua es tan importante para ellos como también lo es Cuba, como también es Venezuela. Les agradezco de corazón, hoy es el Día de las Madres, yo me he puesto en solidaridad con mi pueblo de Nicaragua, con los estudiantes, a ellos los agarraron, los echaron presos, les cortaron las uñas de los pies como de las manos, y luego los raparon, y por eso yo me estoy poniendo con ellos, porque no son delincuentes, ellos son estudiantes, estudiantes que están poniendo el pecho abierto, y luchando nada más como lo hizo Andrés Castro cuando expulsó de Nicaragua a William Walter, un filibustero que llegó a tomarse los mandos de Nicaragua, y ellos lo están haciendo con piedra, y recibiendo balas de plomo de AK-47, todos los días, todos los días, todos los días, y tenemos que luchar por esa libertad de Nicaragua, porque si Nicaragua cae, caerán también Cuba, y caerán también Venezuela. Muchas gracias. Yo creo que este es un momento de suma importancia que se está viviendo en toda la región, si hay que hacer alguna similitud, sin dudas lo haría con lo que ocurrió en la final de los años 90, de los 80, principios de los 90, en el bloque comunista de Europa del Este, donde empezaron a caer, como fichas de dominó, todos estos regímenes, pero hay que tener muy claro que pueden ocurrir cosas como lo que ha ocurrido en la ex Unión Soviética, ahora Rusia, que ha regresado a un sistema de tipo autoritario, lo que ha ocurrido en Bielorrusia, sin embargo hay otras experiencias como la República Checa, Polonia, entonces, en la región nos estamos jugando exactamente el mismo escenario, qué países van a lograr salir de una vez por todas de estas tiranías, y qué países se van a quedar dando círculos en sistemas autoritarios, me parece que por eso es tan importante unir, mandar un mismo mensaje, es muy importante también que en Washington se escuche que nuestros países no quieren absolutamente ningún tipo de reformas, quieren el fin de estas tiranías. Me pareció espectacular el discurso de aquel joven nicaragüense cuando le dijo a Daniel Ortega no estamos aquí reunidos para conversar de otra cosa que no sea su salida. Me parece que ese es el mismo tono de este documento, es el mismo tono de muchas declaraciones también que hemos escuchado desde Soy Venezuela, y me parece que debe ser el mensaje que lancemos en bloque hacia toda la comunidad internacional y hacia la administración Trump, que hasta este momento se ha mostrado como una administración muy amiga, pero honestamente necesitamos que los pasos sean más firmes para terminar con estos regímenes. En Rodríguez, hablándose en Nueva York de América TV, pasado tu experiencia porque tú lo has hecho, ¿qué le falta a ese pueblo cubano para tomar las calles, para lanzar a ti, pues que lo hacen los nicaragüenses y los venezolanos? ¿Qué falta? Mira, el pueblo cubano en este momento se encuentra en un punto muy particular. Dentro de la isla nosotros podemos palpar que el hartazgo, el cansancio de la gente es muy distinto a lo que veíamos hace dos, tres años atrás. Las promesas, todo el engaño del régimen, por ejemplo, cuando el periodo del deshielo se ha desvanecido y el régimen ahora lo que sigue viviendo es que cada día la situación es más aficiante. Ahora mismo con los desastres naturales lo que vimos con la lamentable caída del avión es que es un país que se desmorona a pedazos. Me parece que el discurso, una de las cosas que tiene que ocurrir es que el discurso desde acá del exilio donde hay alrededor de dos millones de cubanos y descendientes que llegue a la isla debe ser precisamente eso de sacudirse al régimen. La oposición creo que debe unirse en ese discurso del fin del régimen y me parece que hay que poner, hay que trazar estrategias, hay que hacer un trabajo serio. No puede convertirse, como decía Ángel, esto en un documento o otra declaración más. Me parece que hay que revisarse que no hemos logrado en otros momentos y en este momento buscar una eficiencia. Pero sí creo que el momento, el tiempo es muy distinto a los anteriores y tenemos que lograr el resultado final que deseamos. Hay que buscar ese apoyo de la comunidad internacional, esas sanciones no solamente al régimen a nivel general sino a la élite y hay que inspirar al pueblo cubano para que de una vez por todas empiece a protestar. Lo otro muy importante y en eso ustedes como medio tienen un papel fundamental a jugar es que al pueblo cubano llegue el mensaje de que es suficiente y que hace falta acabar con ese sistema. Yo creo que es fundamental que exista y se abra vías de comunicación entre la oposición y el pueblo cubano. Lamentablemente no se ha logrado como se desea. Esperemos que las reestructuraciones que vendrán que deben venir y el trabajo en Radio y TV Martí y en otros medios ayuden a enviar ese mensaje con la eficacia que necesitamos. Por otro lado yo quiero agregar que los recursos para esa lucha van a tener que salir de aquí y tenemos más que nunca apoyar y suministrar esos recursos porque nosotros los que estamos obligados a dárselos a ellos tanto a nivel personal como a nivel corporativo como a nivel social como a nivel gubernamental. Tenemos que buscar esos recursos para que ellos puedan hacer ese trabajo. Ángel la vía de llevar el mensaje a través de los cubanos que visitan a Cuba es decir que ellos van a disfrutar a la playa a su familia no sé qué meter en el problema. ¿Cuál es la vía entonces? La vía es múltiple yo creo que tiene razón la inmensa mayoría de los cubanos que van a la isla desde el exilio van a resolver sus problemas no tiene que ser ir a la playa van a resolver problemas familiares también son respetadas en ese sentido pero tenemos que buscar formas de que vayan otros cubanos con misiones específicas de apoyar ese proceso que tú bien señalas que todavía no se ha producido y que tiene que producirse las condiciones actualmente son más favorables que cuando tú eras uno de los héroes que trabajaban en la posición interna en Cuba y hay que trabajar en ese sentido hay que llevar el mensaje también los instrumentos tecnológicos actualmente aunque están muy limitados en Cuba pero ahora favorecen más la llegada de un mensaje unificado entre ellos y nosotros eso está comprobado se está realizando y tenemos que trabajar en ese sentido e incrementar esa comunicación entre nosotros en el exilio con nuestro pueblo que está y además sobre todo entre la oposición interna los dirigentes de la oposición interna los activistas de la oposición interna con el resto del pueblo porque si no existe esa comunicación entre ellos y el pueblo y ese que no está militando en las organizaciones no vamos a llegar a nada tiene que producirse esa confusión de los cubanos de todos los cubanos que queremos libertad que somos la inmensa mayoría del pueblo y eso lo sabemos todos lo sabe incluso el régimen de que la mayoría de los ciudadanos cubanos quieren libertad quieren vivir en prosperidad tenemos que trabajar en eso hermano ¿qué papel tú crees que juega en medio de esta coyuntura el aumento del acceso a internet el aumento del acceso a las comunicaciones del pueblo gubernamental ¿cuán importante es que el exilio presione a la administración o a bogue porque esto finalmente se realice esta nueva fuerza del trabajo que ha creado el presidente para desarrollar la internet bueno en la misma línea que estaba hablando Ángel si no hay un canal de comunicación entre la oposición y el pueblo es muy difícil hacer el trabajo y eso el régimen lo sabe y por eso ha puesto tanto énfasis en que no exista nunca ese canal porque como a diferencia de lo que algunas personas dicen que hay una distancia entre el discurso de la oposición y el pueblo yo discrepo de eso la oposición es el pueblo y en la oposición hay personas muy humildes hay personas con más proyección en lo profesional es todo el espectro de la sociedad cubana y el discurso y las necesidades y las carencias de libertades están ahora mismo aplastando a todos incluso aquellos que oportunistamente están tratando de sobrevivir bajo el manto del régimen en este momento en Cuba todo el mundo o la inmensa mayoría está siendo afectada por un régimen que es un desastre que no funciona absolutamente en nada pero si hace falta ese canal de comunicación porque si no está ese canal de comunicación no es posible nuclear y empujar y mover esas energías de ese pueblo tan cansado en la dirección de provocar el cambio de régimen que es lo que queremos en ese sentido creo que la administración actual la administración del presidente Trump puede hacer un gran una gran tarea puede darnos una gran ayuda y me parece que los cubanos agradeceríamos eternamente ese tipo de ayuda no es nada nuevo porque incluso cuando vemos Radio TV Martí vemos esa misma intención hoy en día la plataforma en la que se mueve el mundo actual es internet me parece que internet debe ser uno de los puntos fundamentales a trabajar para que el pueblo cubano pueda interactuar no solamente recibir la información sino interactuar con la oposición que está dentro y el exilio y conozca toda la realidad de la historia como por ejemplo todo esto que tenemos aquí en este espacio el pueblo cubano desconoce todos los desmanes que ha cometido el régimen conoce pero muy poco el régimen cubano tiene que el pueblo cubano tiene que conocer la historia y tiene que conocer también hacia donde debemos movernos y eso solamente puede ocurrir si tenemos un canal de comunicación entre la oposición y el pueblo la mayoría de los países que han sufrido tiranías y han llegado a la democracia lo primero que han hecho es tratar de unir a la oposición y definir un liderazgo hasta donde las organizaciones tanto del exilio como de la oposición interna cubana estarían dispuestas a hacer una coalición y a través de elecciones definir un líder que el pueblo cubano pueda conocer que el pueblo cubano pueda tener como referencia al referirse a la oposición si usted bueno yo creo que que el punto y de hecho esa es la idea de este documento el punto de unión debe ser el fin de la tiranía si ese no es el punto de unión vamos a podemos caer en muchas trampas como ha ocurrido durante larguísimos años y estamos viendo lo que va a ocurrir lo que está pasando en Venezuela en Venezuela es un ejemplo claro de cómo aplicando la tecnología del castrismo en este caso la mezcla con el chavismo se puede ir debilitando a una oposición que en un momento determinado tuvo un músculo tremendo tuvo una fuerza tremenda es por eso que el posicionamiento del fin del régimen me parece que es vital a partir de eso las cosas van a fluir mucho más fácil y es lo que a mí me impresiona en este momento tenemos todas las condiciones para que ese sea el foco y debemos aprovecharlo el fin del régimen debe ser el punto de unión y no reformas o algunas otras estrategias que pueden servirle al sistema para dilatarse en el tiempo y pasar esta tormenta sabemos que el castrismo ha sido extremadamente hábil en pasar periodos de tormenta y después adaptarse y sobrevivir no se puede permitir que en este momento vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en otros momentos como fue por ejemplo lo que ocurrió en los años 90 quiero señalar que hay algunas personalidades y dirigentes de organizaciones del exilio que no están presentes aquí pero que si están aparecen en el documento por razones de viaje o de trabajo no han podido estar presentes pero o sea la representatividad del exilio en este documento está bastante manifiesta y en cuanto a tu pregunta que es tremendamente importante ¿verdad? yo creo que esa es una ambición que siempre tenemos los cubanos tenemos que unirnos y nos lo dice todo el mundo tú viajas a Washington viajas a Europa y te dicen pero es que ustedes no están unidos y yo te digo que la experiencia que hemos tenido nosotros por lo menos que he tenido yo y mis compañeros desplantados ha sido que la disposición a trabajar juntos existe existe y cada cual con su con su ideología cada cual con su estrategia de lucha que no siempre es igual pero el propósito final del derrocamiento de la tiranía eso está entre nosotros y yo no tengo la más mínima duda de que algunos que no están representados en ese documento en el momento en que tengamos que sentarnos para decir eso que tú dices que es creo yo que es indispensable lo haremos tengo la absoluta convicción de que en el momento preciso cuando sea conveniente cuando las circunstancias lo dispongan nos vamos a sentar todos y no es cuestión de escoger un líder mira en el 59 escogimos a un líder y mira lo que nos pasó o sea lo que tenemos que escoger es un sistema lo que tenemos que escoger es el respeto a las instituciones lo que tenemos que escoger es ley y derecho y para eso trabajamos el dirigente puede ser elegido como queremos tú sabes pero no no vamos a escoger líderes los líderes la experiencia nos han dicho que a veces son los venezolanos escogieron también un líder que se llama Chávez a veces nos hace daño lo que tenemos que buscar es sociedad organizada basada en el derecho y la ley y para terminar yo pienso en el filósofo español Ortega y Gasset que digo es el hombre y su circunstancia la circunstancia nos va a señalar el hombre y es la que nos va a dar la unidad le doy las gracias a todos José Luis si yo quería también agregar que este documento refleja la voluntad de un sinnúmero de personas dentro de Cuba que lo están avalando independientemente de los que en el exilio han tenido o hemos tenido alcance a firmar el documento deben de haber muchas organizaciones deben de haber otras personalidades que todavía no han no tienen no han tenido la posibilidad de firmar el documento esto aparenta visiblemente que hay un sentido de opinión compacta con relación al documento la unidad yo siempre digo que el sacrificio más grande del universo es la crucifixión de Cristo en la cruz y cuantas sectas y religiones medran alrededor de ese evento a la medida de que el pueblo de Cuba vaya asumiendo la voluntad de redimirse pues alcanzaremos mejores logros y para terminar los procesos lo hace una minoría y la situación importante es salir del castrismo cómo erradicar el castrismo y ya veremos después sobre la marcha cómo buscar la forma de que resurja Cuba de sus cenizas muchas gracias a todos los presentes hay Mario loco ¡Gracias!